¿Listo? ¿Dónde la tiene? Bueno, empecemos con Laura Martínez, mientras descargó la presentación de ustedes. ¿Me puedes dejar compartir pantalla? ¿No? ¿Dónde la tiene? ¿Listo? Bueno, estaba empezando a compartir. ¿Profe, ya ves? Afortunadamente, pues, desde que nací, mi amor. Ay, profe. Pues, me pregunto si ya veo, pues. Pues, la exposición. ¡Ah! Sí, claro. Bueno, partes del sistema nervioso central y sus funciones. Tenemos el cerebro, que se controla los movimientos, como la inteligencia, la memoria, las emociones, y proceso de información que recibe a través de otros sentidos. Bueno, tenemos el cerebelo. Este proceso de información, que llega de otras áreas, como la médula espinal y unos receptores insuficientes. Tenemos el tronco encefálico, que se encarga de transmitir señales entre el encéfalo y la médula espinal, y controla movimientos involuntarios, como es la cabeza y el cuello. Bueno, la médula espinal, como sabemos, pues, esta se encuentra en el conducto vertebral y en la encarga de transmitirnos impulsos nerviosos. Tenemos también, ah, bueno, acá, el hipocampo y el sistema límbico. El hipocampo, bueno, está relacionado con la cortesia cerebral y está asociado con la memoria episodica y la memoria espacial. Y el sistema límbico es una parte de nuestro cerebro encargada de regular respuestas psicológicas y las emociones. El tálamo y núcleos grises, bueno, el tálamo es una estructura del cerebro que lo puede transmitir el motor y señales sensoriales a la cortesia cerebral. Y los núcleos basales o grises es un conjunto de masas que la función es controlar los movimientos y la postura. Bueno, paredes de nervios craneales, bueno, son 12, que es el nervio olfactario, nervio óptico, nervio motor ocular, nervio motor ocular externo, nervio facial, nervio vago, nervio espinal y nervio polugloso. Tenemos la glándula endocrina, que es un órgano que produce hormonas y las libera de manera directa en la sangre. Eso nos ayuda a controlar muchas funciones del cuerpo como lo es el crecimiento, el desarrollo y el metabolismo. Glándula pitutaria. Bueno, ehm... Tenemos el hipotálamo, que es una zona del cerebro que produce las hormonas que controlan la temperatura corporal, el hambre, el pulso, la sed, los patrones de sueño y otros. Bueno, tenemos la neurohipófisis, que es la que se encarga de almacenar las hormonas que están relacionadas con la ositocina y la bostopresina. Bueno, acá tenemos las hormonas hipotalámicas, que estas son las que, a través del estímulo de la síntesis, se provocan. Tenemos la neurohipófisis, que es, bueno, es, más o menos, la función es la regulación de la glándula endocrina a través de la producción y liberación de hormonas tróficas. Bueno, la ositocina es una hormona muy importante en la vida de la mujer, ya que es la que provoca las contracciones y ayuda a la lactancia y al apego del bebé. Tenemos el útero. Bueno, que este lo que hace es recibir nutrición por medio de los vasos sanguíneos. Bueno, los riñones, esos lo que hacen es eliminar los desechos, el exceso de líquido del cuerpo y el ácido que producen nuestras células. Tenemos la glándula tiroides, que ayuda a las células del cuerpo a funcionar correctamente y también ayuda a controlar el metabolismo. Tenemos las hormonas tiroides, bueno, que producen y liberan hormonas tiroides y pues que están involucradas más que todo en el crecimiento y en las funciones corporales y la regulación del metabolismo. Tenemos la corteza superrenal. Bueno, esa regula los, bueno, tiene varios componentes que regula, como el metabolismo. Del metabolismo, bueno. Hormonas corticales regulan las concentraciones de iones minerales. Eso, mi amor, pasa neurotransmisores de WAN. ¿Tienes neurotransmisores de WAN? Acá. Eso, ahí. Bueno, neutrotransmisores. Bueno, tenemos el primero que es ánimas, biógenas, histamina, que esa se produce a causa de las bacterias y es un órgano capaz de desencadenar la alergia en los humanos y los mamíferos. Tenemos la noreadrenalina, que tiene cinco principales funciones, que son incrementa la frecuencia cardíaca, aumentar el flujo de la sangre en los músculos, controlar el deseo sexual, regular los niveles de estrés y controlar el estado anímico. Tenemos la serotonina, que es un químico inetrotransmisor en el cuerpo humano, que regula el estado de ánimo, el deseo y la función sexual, la memoria, la digestión, el sueño, el apetito y el componente social. Tenemos los neuropeptidos opiondes, que causan un efecto analgésico, que reducen las descargas de impulsos dolorosos entre las zonas, así como adermisión de loco. Tenemos el neuropeptidos taquicinimas, bueno, que es una molécula cuya función es agilizar y hacer eficiente el lácteo. Espera un momento, espera un momento. Cuando nosotros hablamos de péptidos, esta parte de péptidos hace referencia a proteínas. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de neuropeptidos, son proteínas que afectan el sistema nervioso. ¿Listo? Déjala ahí, todo bien, para que sigamos con los demás. Bien. ¿Cómo va? Ya comparto, profe. ¿Cómo? Sí, profe, ya comparto. Cinco, cuatro, tres, muy bien. No, el sistema nervioso central. El sistema nervioso, la corteza cerebral. La corteza cerebral es la que cubre ambos hemisferios cerebrales y es donde ocurre la percepción, la imaginación, el pensamiento, el juicio y la decisión. El cerebelo es una región del encéfalo y su función principal es integrar las vías sensitivas y las vías motoras. El cerebelo integra toda la información recibida para controlar las órdenes que la corteza cerebral emula. El tálamo es una estructura que se encuentra situada en el centro del encéfalo por encima del hipotálamo, pues esta está formada por varios núcleos neuronales, entre los que se intercalan fibras nerviosas. El hipotálamo está situado debajo del tálamo y produce diferentes hormonas como la antibiótica y la oxitocina. El tronco encefálico es la mayor ruta de comunicación del cerebro, la médula espinal y los nervios periféricos. El hipotálamo controla las funciones de la respiración, el ritmo cardíaco y aspectos de sonido. La médula espinal es una larga estructura localizada en el conducto vertebral y es la encargada de transmitir impulsos nerviosos al cuerpo. El hipocampo es una estructura de lóbulo temporal en forma de un caballito de mar que tiene principales funciones en la memoria y el manejo del espacio. La glándula pictoitaria segrega las hormonas encargadas de regular la homeostasis y el crecimiento. Es una glándula compleja que se aloja en un espacio llamado silla turca que está en la base del cráneo. Las glándulas endocrinas son un conjunto de glándulas que producen sustancias mensajeras llamadas hormonas. Las principales glándulas endocrinas son la glándula tiroides, la glándula pineales, las glándulas suparrenales y las gonadas que usan los testículos y los ovarios. La glándula tiroides regula el metabolismo del cuerpo y regula la sensibilidad del cuerpo a otras hormonas. La glándula pineal es la que produce la melatolina, una hormona que afecta la modulación de los patrones del sueño y está ubicado cerca del centro del cerebro. Las glándulas suparrenales son situadas encima de los riñones, o sea que su función consiste en regular las respuestas al estrés y están formadas en dos estructuras, o sea la médula suparrenal y la corteza suparrenal. Las gonadas son los órganos generadores de gametos en los vertebrados, o sea los ovarios y los estérculos. Se clasifican en dos, que son los primarios, que es donde tiene lugar la gametogénesis y la secreción de hormonas sexuales. Y los accesorios, que es el conducto a través de los cuales sale el esperma o son transportados los ovos. Neurotransmisores. Un neurotransmisor, pues es una sustancia química que se encarga de las transmisiones de señales desde una neurona hacia la otra. Sin los neurotransmisores, pues básicamente no habría conexión química. Las principales neurotransmisores son la histamina, que permite la sinapsis neuronal y dispara las reacciones cuando hay una infección, por ejemplo cuando hay alergia, cuando tenemos alergia. La adrenalina es una hormona producida solo por las glándulas suparrenales. Es un neurotransmisor que se libera de la médula suparrenal y de los ganglios paravertebrales que se libera la noradrenalina. La serotonina es una molécula sintetizada por las neuronas del sistema nervioso central, pues capaz de fluir por la sangre y de regular la actividad del sistema nervioso. La serotonina es una hormona, que se libera de la sangre y de regular la sangre. La serotonina es una hormona, que se libera de la sangre y de la sangre. La serotonina es una hormona, que se libera de la sangre, lo que se libera de la sangre. La serotonina es una hormona, que se libera de la sangre del sistema nervioso. directamente es el encargado de conectar el cerebro cerebro y la mente como diciendo la corte de la cerebra y las manos esto se podría conectar todo en el céfalo para el encargado el encargado es el encargado el encargado el encargado el encargado el encargado pero eso está seguro pero el cual es grande las que producen ¿cuál es el sistema endocrino? ¿qué produce el sistema endocrino? porque es importante el sistema endocrino cualquiera le pregunto a cualquiera virtual y presencial ¿cuál es el sistema endocrino? está conformado por las glándulas que se que se llegan a la sangre ¿no? muy bien gracias salgo el día vamos con eso manitos listo ¿cuál es el sistema endocrino? ¿cuál es el sistema endocrino? ¿cuál es el sistema endocrino? hasta los dos. Gracias por ver el video. 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 Listo, Juanira, Romero. Ya voy. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Voy a ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. El córtex , en partes, ¿Qué es la glándula? ¿Qué es la glándula? ¿Qué es la glándula? ¿Qué es la glándula? La glándula pituitaria es la glándula? ¿Qué es la glándula? ¿Qué es la glándula? Las glándulas endocrinas? Las glándulas endocrinas ayudan a controlar muchas funciones del cuerpo, como el crecimiento, el desarrollo, el metabolismo y las capacidades reproductivas, agregando hormonas en la sangre. Los neurotransmisores actúan sobre su célula blanca mediante la presencia de estos receptores específicos para el neurotransmisor. ¿Qué es la glándula? ¿Con quién eres? ¿Cómo así? Pero son las dos ¿Con quién eres? ¿Con Sofía? Ah bueno, pues dos opciones Ya tiene levantada la mano, pues son de última O pasan ya Sofía, ¿qué dices? ¿Hola? ¿A ti? Ah, disculpa, profe Pensé que estabas hablando de una frase así ¿Qué decís, profe? ¿Ya? ¿Van a pasar ya? Lo que pasa es que ya Sofía Aguilar le había dado el segundo turno Entonces, puedes pasar de una Sí, comparte pantalla de una vez Sofía Tranqui, mi amor Que todos entre amigos Aparte de eso, hermano Ya yo decimos, hermano, manos y cosas Hermanos, manos y papo De cada uno, mi amor ¿Listo? Sofía, dale Exposición de energía Las funciones del sistema nervioso central Bueno, aquí tenemos La corteza cerebral Que su función es Crear la imaginación El pensamiento La decisión Y la percepción El burbo El burbo La quidio Regula La digestión Y controla El vómito El esternudo Y otras funciones Como el ritmo cardíaco Y respiratorio El cerebro Procesa información De otras áreas del cuerpo Para indicar Movimientos coordinados Y suaves Del sistema muscular La medula espinal Transmite mensajes Del cerebro Y se encuentra En la vértebra El hipocampo El hipotálamo Regula La temperatura corporal La frecuencia Cardíaca La sed El hambre Los ciclos del sueño Y la presión arterial Ah, se me olvidó El sistema alímbico El sistema alímbico Son las que procesan Las emociones Y también la conducta Ah, el tálamo Y los núcleos grises Pues el tálamo Eh, retransmite El motor Y señales sensoriales A la corteza cerebral Y los núcleos grises Están relacionados Con el control voluntario De los movimientos Y la postura Ah, la glándula pituitaria Es la que regula El sistema neuroendrocrino Ah, aquí Eh, arriba Se encuentran Células magnocelulares Que están llenas De neuronas Y estas envían Hormonas Hipotalámicas A la adenohipófisis Y a los neurotransmisores Eh, a la Y neurotransmisores A la neurohipófisis Ah, el sistema Neuroendrocrino Que se encuentra aquí Son los que Regulan el equilibrio Dinámico Del medio interno Es decir Como que el cuerpo Está constantemente Recibiendo información Del exterior Y también Como los ritmos vitales Como lo es Que las mujeres Tenan La menstruación Regularmente Con lo que Se puede concluir Que El sistema Endocrino Es como Tipo El equilibrio Del cuerpo Y este Maneja la fisiología Que es Que es El hambre La sed La reproducción El sueño Y el dolor Y también La conducta Que son Las emociones La memoria Y el aprendizaje Ah, como vemos En la imagen La, el neurohipófisis Libra Oxitocina Que está activa Las emociones Y como vemos aquí Pues también Participan en la En los vínculos De la mamá y hijo Y también libera Vasopresina O ADH Que en español sería Hormona Antidiurética Que equilibra El equilibrio Hídrico Y la estabilidad Cardiovascular Sígueme Compañera Sofía Si quieres Los tengo De este lado Ven Quito la cámara ¿Viste? Ya Pero Hablo un poquito duro Para que Graba En la Sesión Tiene que ver Con las hormonas De las Tres Que son las que Regula La relación De las Tres Y las Tres 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 También También Está La S H La H Que son Que son Unas De las Refinas Y En el que Responde En el Círculo La Reza Y En el Emparación Es La Refinas Que La Refinas Que se Producen Materno Y Por Último La Refinas Participa En 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 En